siempre tuviste un sueño viajar a las estrellas ahora se cumplirá de 9 a 12 de la noche súbete y viaja al universo musical con maría jesús herrero jose luis parejo jose aguilar y jose luis espinosa pero sólo en globo fm y libertad fm un viaje sin retorno vive con la radio cerca de las estrellas maría jesús herrero y jose luis parejo saludos señores buenas noches ya estamos a miércoles estamos en el mes de diciembre y como todos los días de ahora y hasta las 12 de la noche les vamos a acompañar en este viaje a través del universo musical hoy además con más énfasis en eso del universo musical saludos cordiales a todos nuestros oyentes allí donde se encuentren son las 9 y 5 y 6 minutos ya de la noche una hora menos en las islas canarias a quien saludamos como no a nuestros amigos canarios que tanta fidelidad a nos y que tanto nos aguantan por otra parte porque también a nosotros hay que aguantarnos hoy como les habíamos anunciado vamos a romper un poco el esquema de la semana saben que estamos eligiendo las mejores canciones de la historia según eso sí el criterio de los españoles no de esas revistas por ahí que las hacen entre cuatro viguetes y ustedes son los que deciden qué canciones son las que de verdad de verdad van a merecer la pena estamos en esta semana en la que la música española brilla por su ausencia es decir hemos abierto el capítulo de 1980 una década y un año en concreto 1980 en el que la música como digo desgraciadamente para todos brillaba por su ausencia con algunas salvedades que ya hemos podido soportar en cualquier caso hoy como digo rompemos un poquitito la dinámica del programa mañana lo terminamos en españa y hoy nos vamos a dedicar a una de las formaciones que curiosamente nace más o menos más o menos por estas fechas de los años 80 y que desde entonces y hasta hoy siguen en el candelabro como diría que yo me sé siguen en activo y además mucho más activos de lo que ustedes se creen no paran de dar conciertos por españa supera la centena los que dan anualmente recorren toda la geografía española y son recibidos espectacularmente allí donde van sus canciones hoy día siguen siendo igual de populares y por eso hoy aquí con motivo de la presentación de un nuevo disco y además porque nos da la realísima gana cosa que venimos haciendo todos los días pues lo vamos a tener aquí en directo hablamos del grupo tennessee pioneros sin duda de la música española del rock a video español yo no sé si pioneros o inventores casi porque el rock a video en españa creo que no ha tenido representantes genuinos prácticamente ninguno y aquí si tenemos uno el genuino el primero y yo diría que si no el único roza lo único don isidro arenas el rey de las nenas buenas noches buenas noches ya no lo dice usted lo digo yo porque ya me ha pillado en algunas ya es que ya te lo sabes roberto gil buenas noches sí sí bueno vamos a ver ahora que dice amantes que viene el que tiene el gran bueno pues ellos son los tres componentes de tennessee decíamos que el motivo de la entrevista de hoy no es ni más ni menos que la presentación de un libro y de un álbum un álbum navideño una pregunta curiosa porque en estados unidos es muy habitual y en otros países de europa que los grandes artistas los grandes hagan un álbum navideño muy de vez en cuando graben su álbum de navidad en españa sólo tennessee curioso sí todos los años álbum de navidad es cierto a nosotros nos sorprende porque la navidad está llena de grandes canciones todos los clásicos como bien has dicho desde bing crosby francis natra elvis o michael buble últimamente maria carey que eliminó me comentaba roberto ahora que acaba de sacar uno chris isaac casi todos tienen sí casi todos tienen un disco dedicado a la navidad creo en españa y bastante complejo en eso con eso sí incluso cuando sacamos el primero fue en el año 93 recuerdo hacer alguna entrevista para algunas revistas famosas de la época y nos decía que si no nos da un poco de vergüenza vergüenza ninguna estamos orgullosísimos de hacer canciones navideñas además se prestan mucho a nuestro tipo de de composición y de ejecución de las canciones país son muy 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 vocales hay mucho swing muy mucho rock and roll en realidad somos vamos a dar un recorrido por este álbum un disco un cd que tiene nada más y nada menos que 25 canciones eso es 25 villancicos de navidad canciones de navidad típicas no no son villancicos nosotros lo llamamos así pero son canciones de navidad típicas todas ellas muy conocidas muy populares que ustedes podrán acompañar porque está hecho capela prácticamente bueno la verdad que es un disco que podemos decir que tiene como dos dos partes porque si hemos hecho una primera parte a capela y después tiene más o menos la réplica con con música no por decirla de alguna manera no jingle bell rock pues después tiene también su réplica música vamos a poder escucharlo porque entre otras cosas yo sí había escuchado los de capela y también escuchado los más antiguos del 93 por ejemplo lo tenemos aquí y a partir de ahí un montón pero si es verdad que como digo es el único grupo español que yo conozco que ha ido grabando año tras año con algún paréntesis que otro pero álbumes de navidad decía lo del complejo y de lo de vergüenza bueno vergüenza me da los que no lo hacen porque si hay algo que tiene la navidad es la generosidad que aporta y sobre todo el entretenimiento la diversión la compañía y los niños eso es la familia la familia eso tiene razón pero en esto de la música está mal visto ser un buen chico y ser un poco familiares además un poco ser oscuro y siniestro eso y hacer letras que no te entienda nadie nosotros es que somos más normales pues no si hay gente hay buena gente yo sí le he visto a y si no le queda mal por cierto no me diga eso no me diga el negro adelgaza el negro adelgaza y con el moquín no es que parezca un pingüino de verdad coño pero pero su lujato es un poquito así engancharlo que no bueno hay que ser elegante yo por ejemplo a mí me encanta el vestido de trágico a él le queda bien y a y de hecho nosotros los conciertos que vamos a dar navideños y a capela sobre todo vamos vamos nosotros con estos trajetitos claro 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 por eso decía yo que yo he visto y sidra y con el sí 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 pajarito se nos queja un poco se nos queja un poco de verdad sí sí yo cuando llegue la navidad dice capela ya me pongo negro empiezo a sudar ya solo pensar en tiene que afeitar arreglarse en condiciones mira que hubiese sido el ministro claro eso digo yo tenía que poner corbata todos los días o sea de podemos ese bueno exactamente o de la cup que van en camisetas eso es a nadie y dale seguro que se la van porque todo esto es consecuente una cosa de la otra supongo que habrá en eso habrá de todo eso es ahora hasta que vienen la saca y ya verás tú lo a ver a ver vamos a centrarnos habrá de un poco de todo eso señor umbral digo señor gil señor anancio don roberto título del libro secreto a voces y los retos y digo yo secreto por favor y nos gusta mucho esto teníamos muchísimas cosas que contar evidentemente hay algunas que nuestro entorno sabe de todas nuestras peripecias lo que hemos pasado durante estos 30 años o 35 años prácticamente desde que estamos juntos y esto es un recorrido cronológico y biográfico un poco de nos hemos sentado con el autor con la orden jordan que ya ha escrito unos cuantos libros cultura custom y el rocker desterrador de la movida también era bueno es un gran músico perteneció a gatos locos por ejemplo y nos hemos sentado como si fuéramos amigos de toda la vida que lo somos y hemos empezado un poco a charlar de nuestras cosas no de lo recordar de lo que recordamos año año tras año y disco por disco evidentemente cosas que se nos habrán quedado en el tintero pero hay muchas que pero siempre que han aflorado y que nos han incluso sorprendido a nosotros mismos o que incluso cada uno de nosotros tenía una visión diferente de del mismo recuerdo no eso queda ahí plasmado bastante bien en este libro hay muchos secretos como bien decimos que no hemos contado a nadie pues porque no tampoco venían a cuento no porque realmente no somos muy de hablar de nosotros sino de mostrarlo trabajando y cantando y haciendo música que lo que sabemos hacer no somos del orde ir a a revistas o a televisiones a contar trapos sucios de nadie no que los tenemos y trapos limpios también evidentemente no seguramente más está bien reflejada nuestra historia es un libro muy recomendable bueno pues yo lo que sí el libro habla fundamentalmente del grupo no desde su esencia desde su nacimiento hasta hoy todo lo que ha ido transcurriendo y esas cosillas que pasan entre bambolinas que muchas veces no se saben y si nos descubrís no todas bueno ya supongo que todas no porque si hay algo que define este grupo es lo que decía antes amancito es buena gente no es que realmente nosotros somos un grupo longevo no porque ya llevamos 35 años dentro de la del panorama musical y nos hace mucha ilusión tener un libro yo creo que era una de las cosas que una asignatura pendiente y la tenemos de hecho lo que iba a contar es que claro igual que somos tan longevos no lo podemos haber sido en el tiempo eso lo contamos en el libro de cómo el grupo empezó y casi antes de grabar bueno pues casi no casi desaparecemos no por por culpa de de una serie de factores que bueno ahí quedan reflejados y entonces bueno estuvimos a punto pero hay dos miembros de hecho del grupo que se desaparecen al principio antes incluso de sí pues eso realmente fue una etapa de unos cuantos meses que estuvimos pero que el grupo ha tenido sus peripecias hasta que se conforma en su nacimiento con el primer disco y luego también seguramente atravesó algún que otro bache unos baches y eso es importante bueno pues que la gente lo sepa que no todo no todo el camino es de rosas evidentemente siempre hay muchas espinas y muchos muchos trayectos que 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 ir que bueno que al final que hacen que estemos donde estemos que todo lo que tiene yo yo no sé si estáis de acuerdo que todo lo que tiene la música de gratitud en el momento esencial es decir cuando uno está en un concierto cuando uno está creando grabando lo tiene de ingratitud el resto de los momentos es decir cuando tienes que ir muchas veces bendicando en algún sitio para que te traten decentemente que es algo que en este país por desgracia no ocurre habitualmente no es que se refleja también en ese maltrato que habéis recibido sí sí se refleja evidentemente los nombres y apellidos sí sí contamos algún trapo sucio algún que otro trapo sucio y algún que otro reproche evidentemente lo hay pero tienes tienes razón eso va un poco con la cultura del país la música ha sido muy maltratada y incluso últimamente bastante más no porque con eso de que se hace de gratis a ella pues le ha perdido un poco el respeto el respeto con mayúsculas una pregunta que voy a hacer porque yo estoy yo no sé vosotros porque en spotty aparecen muy pocas canciones vuestras porque por si spotty falla al fin y al cabo de pago no sí pero bueno pagan prácticamente nada lo que lo que genera para los músicos está bien como vosotros no no es que eso era era trabajo de nuestra anterior compañía de discos ya ya ahora tenemos que decir que nuestra anterior compañía discos que fue mi ha sido comprada por warner y también la anterior o sea la primera compañía en la que estuvimos dial y ahora somos somos pertenecemos a warner no vamos a sacar un disco con ellos el próximo año y tengo entendido que ellos lo van a cuidar un poco más ya se van a ocupar de subirlo a todas las plataformas digitales y que esté un poco reflejado pero a nivel económico josé luís no afecta para no 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 afecta para nada lo único es un escaparate que si alguien te va a buscar pues te encuentro bueno pero es que es un escaparate universal hoy día y yo creo que es muy importante igual que las redes sociales lo que pasa es que cuando nosotros empecemos a estar otra vez en los espacios digitales al final como tenemos tanta de geografía yo creo que van a cerrar lo vais a llenar pasan cosas curiosas por ejemplo ayer mi hijo me dice tú sabes que cuando pincho en tenis y en spotify sale un grupo alemán pero dentro de vuestro dentro del mismo nombre y dentro del grupo además que lo hacen bien porque hacen música country sí 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 nada que ver no aparece verdad voy a buscar hoy aparece de vez en cuando alguna canción vuestra pero está mucha gente va alucinar cuando suban todo a nivel en forma digital va alucinar pues si yo alucino de hecho nosotros afortunadamente tenemos una gran parte de la discografía e incluso algunos discos en directo porque sí porque por ejemplo este avance yo que no me acuerdo debe hacer una pregunta feliz navidad que se llama el nuevo cuarto cd de los ténesis que número hace de la discografía te acuerdo yo creo que el 20 el 20 20 discos sin contar directos como siempre decimos los oficiales yo tengo que hacer un reproche a roberto 20 oficiales tengo que hacer un reproche yo sé que viene viene despeinado o algo no porque esta mañana revisando un poco la discografía de ténesis he visto que participaron ustedes en una fiesta en un teatro se conmemoraba algo del real madrid y le veo a usted decir orgulloso de interpretar el himno del real madrid y yo que sé que usted no es precisamente me quedé perplejo el anillo ya ya tenemos que está amenazando tenemos que decir que explíquemelo por favor porque yo me he sentido humillado esa misma semana hicimos el el himno del atlético de madrid también yo de verdad me quedé un poco porque claro lo que pasa es que eso bueno no lo pidieron y una gala benéfica una de cali otra de arena la verdad que fue todo no lloré lo que pasa es que lo pasé muy mal si yo no hay que aprender un poquito del himno del madrid y había una frase que no 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 me extraña por españa para madrid y entonces había cosas y me lo tuve que apuntar en la mano si si la televisión le vi mirándose la gente que pasión le pone este tío de la gloria deportiva tenéis que reconocer yo no soy futbolero pero tenéis que reconocer que el real madrid es una institución internacional y que nos ha dado una difusión a ese evento brutal no porque ellos estaba yo te voy a decir estaba el atlético de madrid y cuando estuvimos en el santiago bernabéu de verdad que sí que nos trataron impecable yo salí a la gente eso lo tengo que decir a mí lo que me sobra en la camiseta de con el número y el rosal de tenis y en la pala sí a mí lo que me sobra en la afición pero por lo demás lo otro está bien como hemos venido a hablar del libro bueno el libro también hablara de eso del real madrid pues lo tenían que contar ustedes qué pasó ahí entre bambalinas ese vestuario tres atléticos o dos atléticos por lo menos ahí metidos en el territorio enemigo además vino florentino bueno vamos a ver primero el libro donde conseguimos el libro pues básicamente está en nuestra web en tnc.es en nuestras actuaciones que también lo llevamos que parecemos fenicios y después en el fnac en las librerías importantes y en el corte ingles recuerden que es t-e-n-n-e-s-s-e-e tennessee tennessee como la ciudad directamente escrito así de esa manera y a partir de ahí se meten en la página web y ahí solicitan ustedes el libro secretos a voces no descubrimos mucho más porque hay que leerlo interesante interesante y además con un reportaje fotográfico amplio también del grupo en sus inicios y la evolución que ha ido porque aquí las caritas roberto ha elegido las fotos y salen las que más guapo está claro las fotos ha sido cosa de roberto mi mejor perfil bueno ninguna salgo despeinado vamos a vamos a escuchar un popurrí fantástico de tennessee que tenemos aquí que no sé luego me contarán cuándo se grabó eso porque 87 en 87 bueno pues fíjense lo que son capaces de hacer en ese año 87 la osadía de un grupo que ha apostado desde el principio por la fidelidad a un estilo esto es lo que hacían escuchen siempre 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 tanto tanto como yo a ti nunca 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 me olvide dime 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 que sí dame dame tu vida quiere me siempre dame tu amor oúh o užuz ya la 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 la昏 de años mi peli chalala la 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 de años mi peli Al fin llego, no esperes más, mañana al despertar vendrás dieciséis, serás mayor de edad y entonces ya verás, cumpleaños muy feliz. Nubes en el cielo, olas en el mar, poesía y movimiento, eres tú al pasar. Luces que se encienden, luces en el cielo, poesía y movimiento, esta canción la hemos vuelto a regrabar otra vez. ¿En el disco que va a salir con Werner? ¿En el nuevo? Sí. Es que tenemos muchas cosas que contar, pero se lo contamos todo. Vamos despacito, vamos despacito. No os ansiéis. No, no, tenemos el libro, ya ahora vamos a dejarlo un poco aparcado, porque lo más importante es el disco que le tengo calentito, porque lleva ya en acción, ¿cuánto? Nada, siete días, es caso. Siete días tenemos que hacer una segunda edición. Nos hemos dado una muy buena acogida. Una portada preciosa, por cierto, les recomiendo que vean la portada porque es una chulada, es un CD con veinticinco canciones de Navidad. Y mira, mira el detalle, abre, abre, abre. Abro, abro. Es rudo el que pasa. Ah, es rudo, sí. Tiene cara, se parece a Pablo Iglesias este. A ver, déjame que lo vea. Así, sí. Bueno, decía yo que el disco precioso, con veinticinco canciones nada más, menudo regalito de Navidad, por cierto, para todos aquellos que lo deseen, porque son todos villancicos entrañables. Ahora vamos a poder escuchar algunos de ellos, de esta nueva etapa, de este nuevo disco navideño. ¿Este cuál hace ya? ¿Seis, cinco, siete? No, dedicado a la Navidad hace ese cuarto. Exacto, empezó siendo una reedición de nuestro disco a capela, lo que pasa que decidimos ampliarlo con alguna canción más y al final lo hemos ampliado en diecisiete, creo. Nada más. Un detalle. Nos ponemos, nos ponemos, no se nos atascan. Nos ponemos, nos ponemos y bueno, al final, eso. La verdad que es un formato precioso, uno de los pocos en nuestra discografía en digital. Me gusta más este incluso que los anteriores. En este se pueden escuchar canciones como Jingle Bell Rock, que luego escucharemos además la versión no a capela en la otra, porque la capela ya la hemos escuchado. Lady Snoop también, Blanca Navidad, Feliz Navidad, La Magia de la Navidad, Noche de Paz, El Tamborilero, en fin. Y entre todas estas canciones navideñas entrañables, ya digo que yo sí soy un enamorado de la Navidad, lo siento, lo que vamos a hacer, me sigue gustando. A pesar de sus pros y sus contras, me sigue gustando. Y siempre, siempre, en esta casa por lo menos, ya de hecho rompimos el cerrojo de la Navidad el día uno, el lunes fue, o el martes, el lunes. Y a partir de ahí ya, todo villancico cuando no se nos ocurre. Ya huele a turrón. Sí, sí, ya huele a turrón. Del duro y del blando. Cantando canciones de Navidad en agosto, sudando. Ya, pues es como la notería. Pero eso es un clásico, nosotros siempre, claro, en agosto decidimos grabar, pues en agosto, entonces ya nos ponemos, además, la botella de chinchón. La botella de chinchón cae, además cayó, sí, sí. Unos calores. Es un clásico. Bueno, vamos a escuchar una canción que se lleva como título En Trineo, tú y yo. Slade Ride, es un clásico. Pues lo van a escuchar, ya verán qué clásico. Un súper clásico, muy bonito. A capela. A capela. Escucha, riento, viene silbando, suena un tambor. Los copos caen en la ventana, asomados tú y yo. Estamos bien aquí, abrazados juntos los dos. Se acerca un trineo y viene cargado de amor. Pringolingo, lingo, lingo, ding-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-t Hace frío pero a mi gato sale hasta el sol, acurrucados y abrazados me siento mejor. Sigamos el camino cantando un yocuoco, es un hermoso día para ir en rineo mi amor. Se escuchan campanitas sonando, es un hermoso día para ir en rineo tú y yo. Allá en la nieve nuestros amigos cantan yo, es un hermoso día para ir en rineo mi amor. Se escuchan campanitas sonando, es un hermoso día para ir en rineo tú y yo. Es un hermoso día para ir en rineo tú y yo. Tengo, 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 un gran día. No sé por qué me siento más en Navidad que hace un rato, me gusta eso de la pandereta, la botellita del mono. Y al final salen los caballos. Sí, 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 con los trineos. Sí, además, los cascabeles. Sí, sí, hombre, que sí. Hay que comer tu ron, hay que comer tu ron para cantar el... Sí, sí, porque no, yo. Que sí, que sí. Con los polvorones, porque le he visto a Mancio muy entonado ahí también. Porque lo grave es que hay que comer tu ron, porque si no... Mazapanes no, está prohibido y polvorrera porque te seca la voz. Ah, te seca la voz. Sí. Y después si le echas un trago de anilla, no te quiero contar, ya no cantas mal. Bueno, ya no importa. Ya no importa. Decía el otro día, me hizo muchas veces en el programa de este que dedicaron a Asinata, del que te he contado antes, no sé si ha sido a ti que te contaba, echar un especial de cuatro horas espectacular en Canal Blues, espectacular. Decía en una entrevista que le hacían, su hija decía, una de sus hijas, decía que él siete días antes del concierto no fumaba. Y yo digo, miente como una bellaca. Porque yo la he visto en el escenario con un cigarrillo de la vida. De toda la vida. De toda la vida. Y no era electrónico. Y no era electrónico. Doy fe de ello. De hecho, bueno, cuando estaban en Las Vegas con el Raspac, pues ellos tres se bebían y fumaban y de todo. Esos comentarios, o sea, a mí se iban a pensar que bebían leche. ¿Tú crees que Fran Sinatra siempre decía la verdad? No, él no. Eran sus hijas, él sí. Yo estoy seguro que sí. ¿Y su hijo Fran Sinatra, supongo? Fran Junior, sí. Pero las dos hijas, Nancy, y sobre todo Tani, me parece que era la otra, eran las que contaban y tal. Le tienen idealizado. No lo han visto. Sí, sí. Lo tengo que ver. Créete, lo vimos este señor y yo, y yo conozco la... Bueno, Sinatra para mí es como Dios, después lo demás. Yo quedé impresionado por cosas que descubrí que no sabía. Que no sabía. Lo veremos. Sobre todo en su vida personal, ya no musical, que evidentemente ahí sí sabes más o menos todo, ¿no? Pero descubrimos cosas este señor y yo que nos quedamos un poco perplejos en sentido positivo, no en el negativo. En el negativo ya se han encargado de ponerle al hombre... Pero no, tenía más cosas positivas que negativas, sin duda alguna. Pero lo que venimos a hablar es de Tennessee. Por cierto, son las 9.30 minutos, 8.30 en las Islas Canarias, estamos en cerca de las estrellas, de ahora ya están las 12, ¿eh? Entonces, ojo al dato, hablando del nuevo disco de Tennessee de Navidad, ¿este dónde lo conseguimos? Es en principio en nuestra web, es una edición limitada. Igual, en los conciertos, en la web. Sí, en los conciertos, básicamente. Se nos ha agotado la primera edición, acabamos de pedir otra fábrica, o sea que estamos en marcha siempre. Pues es imprescindible tener en Navidad en casita un disco de Navidad. Y si es este, ya lo verán, por mucho motivo, mejor. Porque actualiza las canciones, las tienes a capela, que es una auténtica delicia, pero también con orquesta, con música, con lo cual los villancicos quedan, y son de los que se pueden cantar, de verdad. Y bailar. Ya se nos olvida y bailar, que los villancicos también se bailan. Sí, también. De hecho, aquí en España tenemos los villancicos flamencos, con rumbas y tal, se bailan. De verdad, los rocieros, sí. Claro, pues aquí tenemos villancicos de todo tipo, españoles también hay alguno, pero porque la música es internacional. La música no es ni española, ni checa, ni brasileña, ni nada que se le parezca. Bueno, es que curiosamente, por ejemplo, el villancico tradicional, por antonomasia, aquí en España, el tamborilero, está versionado en inglés por muchísima gente. Yo venía escuchando a los béisbol, por ejemplo, y tienen su versión también, el tamborilero. El rap-a-pam-pam. El rap-a-pam-pam. El rap-a-pam-pam. Nosotros decimos rompo-pompón. Sí, el rap-a-pompón, pero bueno, es que el tamborilero no es original de Rafael. Ya, ya, ya. Por eso digo que el rompo-pompón sí. Eso sí, claro. Pero el rap-a-pam-pam-pam. No, no se entiende. Y el vestirse de Pastorcillo tampoco. El vestirse de Pastorcillo tampoco. No, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Qué canción vamos a escuchar de esto? Mira, vamos a escuchar la de I So Mami Kissing Santa Claus, que bueno, nosotros la hemos titulado en castellano, Besanda Santa Claus, que es un clásico. Tiene que decirle el número. El número 23, desde Brenda Lee. Ya está, claro. El número de Michael Jordan. Te he visto preocupado, te he visto preocupado. Podríamos haberlo dicho en chino, porque en chino así los oyentes no saben y no saben qué estamos hablando. Besando Santa. Es la historia de un niño que encuentra a su madre haciendo cosas malas con Santa Claus. Bueno, esos son las malas mentes. Pero realmente no es así. No, realmente no es así. No, estaban colocando los regalos. Santa Claus, ¿Quién me iba a creer si es Navidad? Su barba pude ver y sus renos pude oír. Aléjate de aquí. Me dije, esto no está bien ayer. Y a mi madre besar a Santa Claus, ¿Quién me iba a creer si es Navidad? Escondido me quedé. Vaya regalo me llevó. Ayer les vi juntitos a los dos. Santa Claus, ¿Quién me iba a creer si es Navidad? Ayer vi a mi madre besar a Santa Claus, ¿Quién me iba a creer si es Navidad? Escondido me quedé. Vaya regalo me llevó. Ayer les vi juntitos a los dos. Papalura. Bueno, pues ahí estaba. Otro de los villancicos incluidos en este álbum. Tennessee, feliz Navidad. No. Ya, ya. Es que no tengo gafas. Navi-du-du-du-á. Con el centro de la última A. Navi-du-du-du-á. Bueno, pues eso es. 24 canciones. En la página de tennessee.com. No, punto es. Tennessee.es. Punto es, punto es. Tennessee.es. Somos españoles o no, pues ya está. Somos españoles. Nosotros hemos hecho 25 por la rima. Bueno, vale. Te has dicho 24. Ya te estabas... Ya te estás cambiando. Ya, pero es que... Ya, por eso, por eso. Víctor de Isidro. Por eso. No te fías. El rey de las nenas y viéndolo tal. He dicho, a mí no me hacen la rima. 24. No te fías. Sí, sí. Es porque te gusta mucho. Ya no comemos más. Este álbum lo tienen que tener todos por Navidad. Es fundamental. Este álbum. Fíjese, estoy en la mente como la tengo. Bueno, no deja de ser un álbum. Es un álbum. Es un álbum. Es un CD, pero con 24 clásicos, donde esto lo compra usted y lo tiene en casa para toda la vida. Decía yo que hay canciones que sí que son eternas, de verdad. Solo dos canciones, dos estilos son eternas. Las infantiles, todo el mundo se sabe, el gorro, la patata y el patio de mi casa y los brillanticos. Nada más. Lo demás puede o no caducar. Pero esto, nunca. Y la de la vi pasar. Sí. La vi pasar, la vi... La vi correr. La vi correr. La vi correr. Claro. ¿A qué no me lo hacen? Sí. No hay narices. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es la canción que más despiden en los conciertos. Sí, sí. Sin duda alguna. Porque hay tres canciones que yo creo que en el grupo son la más exitosa, Una noche en Malibú. Sí, Ramalama, Te di correr. El Ramalama. Desde mi corazón, siempre lucharé por tu amor. No sé qué. Sí, pero quizás te vi con esto convencido un poco en nuestro book insignia. Sí. Y fíjate, la historia de esta canción es curiosa porque era uno de los descartes que nosotros habíamos descartado de las composiciones para el disco Una noche en Malibú, precisamente. Pero la escuchó nuestro manager de aquella época, Eliseo y la compañía de discos, y dijeron que tenía que ir sí o sí. Y lo cierto es que les hicimos caso y acertaron, acertaron. Desde el principio se convirtió en todo un himno generacional. De hecho, seguimos siendo los de la vipasada. Por debajo de la vipasada, si eres tan amable. Tenemos ahí una noche en Malibú, ponla ahí para que recuerden. Un día podemos hacer, que es curioso, porque cualquier canción se puede hacer navideña, quiero decir. Claro, claro. Porque son los cascabeles y tal, y ya está. Por ejemplo, los Beach Boys tienen una canción. Bueno, no solo eso. Yo escucho un montón de canciones que no son navideñas, pero que se hacen con el estilo de la Navidad. Entonces, no sé, se hacen unos cascabeles y tal. Y bueno, en Navidad. Sí, sí, pues mira, no estaría mal. Oye, de todas maneras... Porque la Navidad en Malibú... Sí, pero que es curioso, es curioso. Last Christmas, The One, el grupo The One, pues lo que es la letra no es navideña. Pero el entorno, la canción en el entorno navideño, los cascabelitos, las campanitas... John Michael. Sí. Y la Chati, que era legal. Bueno, pero One, claro. Y la Chati, pero era todo eso... Last Christmas. Claro, y sin embargo, la letra no tiene que ver nada con que vienes para acá, vamos a adornar el árbol y esas cosas, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, la Navidad no tiene que ser solamente... y es universal por eso, precisamente. No todas las canciones hablan del Belén, del cristianismo. Eso es. En absoluto. Nada, no, no, por eso, por eso. Hay muchas canciones que pueden ser navideñas. Es que hay muchas cosas que pasan en Navidad. Y en Malibú. Y en Malibú. Bueno, en Malibú ya no hablamos nunca. En Malibú... Algo me cuenta que hicieron en el libro y viene lo que hicieron en Malibú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se lo pierdan. Cuando las luces dejan la ciudad, en la barra de un bar, intento olvidar. Agarro un vaso de alcohol y me pongo a pensar. Hoy la vi con otro y no supe actuar. Subí, 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 subí. Ya me lo arritieron, esa quiere más. Subí, 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 subí. Ella sueña con un príncipe atún. Un gran conchín, una noche en Malibú. No lo puedo entender, yo no la engañé. No tengo un chalé, tampoco un rol. Ahora debo pensar. Fue a burlarse y nada más. Hoy la vi con otro y no supe actuar. Subí, 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 subí. Ya me lo arritieron, esa quiere más. Subí, 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 subí. Ella sueña con un príncipe atún. Un gran conchín, una noche en Malibú. Cuando las luces dejan la ciudad, en la barra de un bar. Intento olvidar, agarro un vaso de alcohol y me pongo a pensar. Hoy la vi con otro y no supe actuar. Subí, 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 subí. Ya me lo arritieron, esa quiere más. Subí, subí, subí. Ella sueña con un príncipe atún. Un gran conchín, una noche en Malibú. Un gran conchín, una noche en Malibú. Un gran conchín, una noche en Malibú. Qué noche en Malibú nos pasamos, si es verdad, si es verdad, si es verdad. El disco más vendido de Tenzi, por cierto. A ver quién es el chulo en este país que dice que ha vendido más de un millón de copias. Bueno, pero vamos a batir nuestro propio récord para el año que viene. Seguro, segurísimo. Por cierto, hablemos del disco de la Warner. ¿Cuánto tenéis previsto que salga? Punto uno. Bueno, el disco ya está entregado, ya están con la... En fin, con todos los problemas humanos que... ¿Cuándo se empieza a promocionar? Yo creo que dice a manzo que para marzo, pero yo calculo que para febrero. Yo creo que sí, puede estar. De verdad, apostamos a que salga en marzo. Bueno, entre febrero y marzo, quiere decir. El disco ya está grabado, tenemos que decir que es un doble CD, en el que aparece por un lado un CD con todos nuestros clásicos. Bueno, las 23 canciones de las caras as de los singles. Los singles. Y después, por otro lado, hay un disco muy especial, que es un disco homenaje a nuestro 30 aniversario del primer disco, de nuestra primera grabación. Hemos rescatado algunas de las canciones que ya grabamos en aquella época, y les hemos dado otro giro, evidentemente, con la técnica y con la experiencia que tenemos ahora. Y luego hemos escogido otras canciones que nos hubiera gustado grabar en aquel disco y que no pudimos. Novedades, que no han salido en ningún caso. No, las acabamos de grabar, de hecho. Y todas son interpretaciones nuevas. Sí, todas son grabaciones nuevas, sí. Eso es muy importante porque... Y una capela también. Interpretaciones nuevas, ¿qué te refieres? ¿Canciones nuevas? ¿Canciones nuevas? ¿Propias? No, 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 nuevas. No, nuevas. Nuevas que no hayan salido al mercado. Nueva grabación. Bueno, sí, 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 sí. Eso es lo que digo, ¿no? Han salido, han salido. Ya han sido publicadas, pero están arregladas. Y si quieres que no salga, pero entonces yo te lo voy a explicar. A ver, vamos a ver. En artículo 2 hay canciones en nuestro primer disco, como por ejemplo Un poco de Tamor, Crucio de Mamba, pero están grabadas ahora mismo. Y después hay canciones que no hemos grabado y se recuperan de maquetas, por ejemplo, que grabamos en el 83. Eso es, incluso canciones que llevan escritas desde el 82, 83. Pero yo sé que vosotros tenéis, esto ya es un compromiso, lo tengo que hacer, no me quedo más remedio. Vosotros tenéis canciones propias hechas. Sí, muchas, afortunadamente. ¿Y cuándo coño se van a grabar? Porque eso es importante. Pues mira, esto ha sido una de las discusiones, entre comillas, y digo entre comillas, con Warner. Con un poco, tener en cuenta que nosotros nos llevamos autogestionando bastantes años, siendo bastante libres y sin compañía de discos y sin ayuda de ningún tipo. Ahora cuando EMI nos, o sea, cuando Warner nos ha fichado, ellos tenían unas ideas y nosotros teníamos otras. Nos hemos llegado a un acuerdo, un principio de acuerdo, para volver al mercado del gran público, digamos, con este material. Y luego, un poco más adelante, publicar canciones nuevas, porque es muchísimo más fácil volver a situarte en el mercado un poco tirando un poco del recuerdo, ¿no? Tú lo sabes bien, hay muchas emisoras que solo publicitan y solo ponen canciones del pasado. Es muy difícil poner material nuevo. Bueno, es muy difícil, ¿para quién? Porque luego te meten unos bodrios de algunos de los que están ahora que son insoportables. Ya, pero para eso tienes que salir en Gran Hermano y en ese tipo de... Nosotros vamos a ir paso a paso, lo que se pretende, como dice Amancio, es resiturar a la banda otra vez, pero ¿cómo? Con pico y pala y nosotros estar ahí otra vez, pim pam, pim pam, en radio, en televisión, en lo que se pueda. Y que sea un disco que podamos trabajar durante todo el año 2016. Claro, y yo creo que también es muy importante el hecho de que se hayan grabado de nuevo, porque han mejorado muchísimo los medios hoy día. Nada que ver vuestra primera grabación con las que han ido apareciendo después, ¿no? Todo ha ido mejorando. Si es que tienen en cuenta, nuestro primer disco lo grabamos en un cuatro pistas en el chalet del productor y fue prácticamente un reflito de cosas. Por eso decimos muchas veces que ese disco no lo consideramos del todo nuestro, porque... No, pues casi una imposición. Hay cosas que nosotros no hubiéramos hecho que tuvimos que hacer, ¿no? Pero ahora, no. ¿Y dónde lo explicamos? En secreto a voz. En secreto a voz. Claro, no cuenten más, Amancio. Eso es. Lo explicamos en secreto a voz, que la gente si quiere saber de Tennessee que se lo compre. Efectivamente. Porque no es el primer libro y hemos venido a hablar de nuestro libro. Hablar del libro. Llevamos 45 minutos hablando del libro y del disco, querido amigo. Y yo ahora sigo hablando del libro, ahora quieras o no quieras. Venga, vamos a hablar del libro. Abre una parte. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. A ver, a Tennessee. La delicia, donde ponen la delicia. De color negro y blanco, que eso ayuda bastante por otra parte. Efectivamente. Secreto a voces. Hola, si viene el índice, es espectacular. Me parece un libro de texto. Tenemos que decir que han hecho los prólogos bastantes amigos nuestros. Tenemos el honor de que ha participado Carlos Segarra, por ejemplo, hablando maldades de nosotros, José Luis Álvarez y Tony Reynoso, que fueron productores de aquel primer, bueno, del segundo disco realmente, de hoy estoy pensando en ti. Después Emiliano Monrobel, que es un amigo que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Uno nuestro propio, evidentemente, que tenemos cosas que decir. Y otro del propio autor, de Lauren Jordan. ¿Tiene epílogo esto? Sí, tiene un epílogo bastante interesante, sí. Sí, el último está genial. Y luego hay frases de nuestros fans también que han resumido un poco lo que sienten por nosotros. Yo es que sin la gafa no veo. I love Tennessee. I love Tennessee. Ah, y de Luis Fernández también hay otro. Sí, sí. Que se me volvió. Luis Fernández, sí. Muy interesante todo. Bueno, pues no se lo pierdan el libro, recuerden, en la página de Tennessee, en el AFNAC, entre otras cosas, además de sus conciertos, a los que hay que ir. ¿Próximo concierto? Pues mira, este viernes vamos al Teatro de Arnedo, en La Rioja, a hacer un concierto de nuestros clásicos y de alguna canción navideña. Y luego el sábado estaremos en Murcia, tenemos 700 kilómetros de un sitio a otro. Estamos al ladito, ellos están en la albería. Sí, estamos cerquita. Pues haremos otro concierto a las 9 de la noche y que termina con el encendido de las luces de la ciudad, que es una forma bastante curiosa de terminar un concierto. ¿Vosotros os dais cuenta? ¿Cuántos conciertos habéis hecho o vais a hacer este año, cuando acabe? Pues no lo sé exactamente, pero rondarán los 70, una cosa así, y eso ha sido un año malo, entre comillas. ¿Y ha sido malo? Sí, ha sido un año un poco más flojo. A mí me gustaría que alguno llamara a alguno de los pintores estos y dijera si ha hecho 20. Ha sido un año complicado, teniendo en cuenta que elecciones por medio y la crisis evidentemente también ha tirado muy para abajo los presupuestos y hay muchas fiestas de pueblos que directamente ya no se han hecho o que se han hecho con muy poquito dinero. Pero nosotros, como tenemos los pies en la tierra, somos bastante razonables en todo, nos gusta trabajar, nos gusta actuar y siempre estamos dispuestos a... La música no tiene por qué ser un artículo de lujo. La música lo que tiene que ser es un complemento más en la vida, como es todo, y entonces hay que tenerla, cada uno con sus gustos. Yo respeto mucho los que tienen mal gusto y los que tienen buen gusto. Si usted tiene buen gusto, pues se compra la colección de Tennessee. Y entonces la respetamos. Mire, comprando el nuevo disco que aparecerá en febrero o marzo, tendrá usted un capítulo importante de los éxitos de Tennessee. Sí, eso es. Que algunos llenarían con sus éxitos probablemente la cara A y no quedaría completa, con cuatro cortes. Hemos tenido que dejar fuera bastantes canciones. Claro, por eso. Hay otras que necesitarían mucho. Bueno, pues aquí, en el próximo disco Habrá Mucho, en este, de Navidad, está casi todo. No se les olvide, ¿eh? Página de Tennessee y, por supuesto, son conciertos en Murcia, La Rioja, Cáceres, Madrid... Es que pueden ir donde quieren. Todos los lados. Benidorm, Valencia, Alicante, Albacete... Buenos sitios. Estamos, afortunadamente, todavía nos quedó un mes de trabajo intenso, en diciembre. Estamos planteándonos buscar un día para hacer una comida de empresa, entre comillas. Y a ver si encontramos un huequillo para hacerlo. Bueno, pues eso será siempre muy agradable, porque yo creo que las señoras, los amigos, la familia, lo agradecerán un poquitito. Sí, sí, sí. Que ya está bien de carretera y manta y venga y venga, que esto ya casi se parece a los años 60, ¿verdad? La vida es así. Nosotros somos unos trabajadores en actos. Y, además, nosotros tenemos que estar con nuestra gran familia, que es el gran público. Bueno, pues hoy estamos con la familia de la radio. Esto es Libertad FM y Globo FM Radio, que quieren escuchar sin más dilación, en directo, y sin ningún tipo de complemento, para que vean ustedes, cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Y ustedes se comprometen a hacerlo bien aquí, y solo han medido tres, pero lo van a hacer porque van a cantar en directo, claro. Yo estorbo. Así que, en directo, Tennessee. A pelo. ¿Qué me vais a cantar a pelo? No sé, cualquier cosa. Pues nada, una pincelada de Lady Snow, aunque somos cinco en la formación a cappella, pero bueno, de tres algo podremos hacer. A ver si nos acordamos. No hemos enseñado todavía el retorno de Navidad a cappella. A ver si nos acompaña. Nos acordamos del año pasado. ¡Venga! Let it snow, let it snow Cuando llegue el amanecer Las montañas son de cristal Cada pavo va a retejer Hilos de color de sal Es que hay que ensayarla, es que hay que ensayarla Mira desde el lugar Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow Let it snow Let it snow Let it snow Que barbaridad Bravo, bravo Porque estoy con los renos Y además esta mañana Seis canciones, por ejemplo Nuevas que vamos a montar Para todos estos días que vamos con banda a tocar Tanto en el Teatro de Arnedo como en Murcia Entonces, tengo otras letras en la cabeza Después tenemos otro repertorio de acapella Tienes el reno Tienes el reno Tengo el reno ahí Yo supongo que llevan chuletas en los conciertos Porque claro, pueden pedir cualquier canción Cuando canté El Lino del Madrid Bueno, ya me lo imagino Intentamos que no nos gusta salir con partículas Pues sabéis 100 canciones de memoria 200 La verdad es que es un poco complicado Tenemos una memoria que es Sabina Se te va la olla de vez en cuando No, no, no Sobre todo tenemos muchos formatos diferentes Tenemos formatos de Navidad Con la banda, acapella, de clásicos Y las veces que habremos cantado el Tebicorrer Y se te olvida de vez en cuando Sí, de vez en cuando se va la olla y estás cambiando Y te quedas ahí como... Y como la gente solo la empieza a cantar hasta que tú haces Sí, sí, sí La gente te enseña Esto es lo de aquel que no llega Y cuando no llega hace clink Le saca el micro al público Y si cambiamos una estrofa de otra Luego la gente nos lo dice Sí Oye, la tercera no la has dicho porque era la cuarta Sí, porque estaba improvisando Yo para ver si me habéis pillado Yo decía, me habéis pillado No hemos hecho aposta Bueno, 35 años en el mercado Se dice pronto 35 años manteniendo un montón de fans Que yo veo que siguen por todos lados Allá donde vayáis Tenéis un montón de gente que quiere fotografiarse con vosotros Que recuerdan Muchos grupos nos lo dicen Fíjate que hemos hecho en los últimos años Unos cuantos cruceros ochenteros Con mucha gente Ahora tenemos en mayo otro bastante importante Donde estamos los secretos Modestia aparte Javier Ojeda de danza La guardia Muchísima gente, ¿no? Y somos el único grupo A los que van a despedir los fans al puerto Es curioso Se juntan 40 o 50 personas Hacen una quedada ahí Así que sí ¿Qué experiencia eso de cruceros ochenteros? Es que me llama mucho la atención Eso es una pasada, José Luis Me llama la atención Ocho días sin dormir Bueno, en un año hemos estado cuatro veces en Roma O sea que con eso te digo todo ¿En Roma? Sí, en Roma cuatro veces O sea que ya se lo sabe de memoria Sí, bueno, cogemos ya el metro Sí, ya nos conoce bien Roma Ya nos conoce No, lo cierto es que es una pasada Es un crucero ya es divertido, ¿no? Pero además Pero si vamos nosotros más Visitas sitios que son emocionantes Y que de otra manera a lo mejor no visitarías Claro, claro Y después tenemos el aliciente De que se hacen todas las tardes conciertos Tarde noche De tu grupo favoritos Y luego en la discoteca pinchan DJ famosos de la época ¿Sabes? A las cuatro de la mañana Cuatro o cinco Cuatro o cinco Depende de cómo está Después durante el día venga No te deja levantaros tranquilitos para piscina Sí, no hay problema Sí, hombre A ver, el crucero mediterráneo supongo Sí, básicamente Es cierto, Roma es una pasada, pasada Chibetivecchia, por ejemplo Que es el puerto que está más cerca, claro Ahí vamos allí Es una pasada, o sea En fin, ¿qué te voy a contar? Pero bajáis luego en autobús, ¿no? Hasta Roma Bueno, cogemos el tren Cogemos el tren Nosotros Hay Parece en Genova, Genova, muy bonito Hay excursiones Hay excursiones, programas La gente coge el autobús Y todo eso Y nosotros vamos un poco por libre Porque lo conocemos ya, afortunadamente Y... Pero este año visitaremos Pompeya Saremos en Florencia Muy bonita Mónaco otra vez, o sea Un montón de sitios Yo dos, vete Bueno, a Roma hay dos, cinco o seis veces Pero Pompeya es tuve Bueno, Pompeya es una pasada Me llama la atención Toda la península de Sorrento Toda esa zona de Capri Cada vez más que ven Yo, por ejemplo, Capri Además, el mejor chocolate que he comido Ha sido ahí en Capri Hay un chocolate en la piscina Y lo de la subida arriba En los jips esos que pones Eso es una temeridad Por dios, yo no vuelvo a subir la vida Bueno, pero... Así daban los tipos Mejor en Jill que en Burro Era muy bonito En Grecia En Grecia subes en Burro, ¿no? O Tivoli Qué bonito es Tivoli por la noche Recuerdo eso Porque yo fui de soltero Y esto no se recuerda Es Napolés Napolés No, no Acabó, no ha empezado conmigo Por la noche navegamos ¿No? Por la noche navegamos Ah, sí Navegamos Es verdad, navegamos A ver, la visita es por el día Bueno, ya hemos venido a hablar de nuestro libro Hola, dale En el barcochenterotambien.com Pueden encontrar toda la información Claro, por cierto Que también, oye Y nos apuntamos Si eso existe de verdad Pues a lo mejor el año que viene Si se hace Nos apuntamos No, no, que sí Que se hace Que se hace Nos atrevemos José Luis Que nos atrevemos hasta con las rancheras Sí Para el año que viene Hay un concierto muy especial Así Bueno, vamos a apuntarlo también El día 23 de enero 22 22 El 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 22 y va muy bien, por cierto se va a grabar un disco en directo, en la Joe Islava con esos artistas que es el aniversario del restaurante La Mordida y entonces que hacen el vintage y entonces bueno, pues van a grabar y vamos a colaborar ahí y bueno, y es curioso porque vamos a cantar por ejemplo dos canciones de Tennessee en versión mariachi y todo en mi corazón y mal de amor y mal de amor pues igual cantáis Si Nos Dejan si nos dejan esa sí la he cantado yo con mariachi de verdad en la boda de Juan Carlos Elbatera el baterista, ¿os acordáis? Estos son mariachi de verdad pero digo que esa canción que es muy bonita también la hemos cantado con la trova del llano no sé que es muy bonita también la versión esa bueno, recopilemos un poco los datos porque estamos ya excedidos primero, libro de Tennessee secreto a voces ¿dónde se puede conseguir? en la FNAC o en la página de Tennessee.es bueno, también en las librerías así donde se precien que tengan este libro hombre, evidentemente solo las que tienen categoría efectivamente porque si no es imposible y el corte inglés y el corte inglés, por cierto o sea Tennessee no se les olvide y por supuesto el álbum navideño imprescindible para la vida si usted tiene turrón y tiene piñones de los de toda la vida agarra piñados que ricos, que ricos los pequeños yo me lleno la boca oye, a que sí se venden todavía ya lo sé que mi madre los compra y los pone en el plato claro y yo buscando entre los mazapanes y los encuentro y la verdad que lo has hecho te lo juro a buscar que se cuelan ahí entre todo bueno pues ahí tiene que estar el disco de Tennessee sonando toda la noche hombre y todo el día noche buena una cosa importante que si la gente compra cualquier producto nuestro en la web en tennessee.es entrarán en un sorteo bueno solamente hasta los 100 primeros creo que ya está casi todo vendido vendido del 00 al 99 todos los que entren entrarán en un concurso que el día 22 se sorteará una guitarra eléctrica firmada por nosotros hola una guitarra eléctrica sí señor ha llegado tarde con su cable, su funda y todo y suena y qué es lo que hay que hacer comprar un disco de navidad no comprar un disco o el libro cualquier producto una soldadera también y si pides 5 te dan 5 papeles efectivamente pues ya lo sabes no sé los que quedan pero compren 5 o 10 esto es como la lotería efectivamente eso es alguno quedará alguno quedará alguno quedará porque tenemos la suerte de ir nosotros nos llevamos y va a comprar yo pero no no te has dejado no va a ser muy descarado porque yo tengo una suerte que te caga porque me va a tocar seguro pero va a ser aposta tío este ha comprado pues encima va y me toca joder qué malgura no una banda que se me toca bien que no la sé tocar pues vamos bien que es mentira que se toca la guitarra mal pero la sé tocar ahí ahí mal pero sé poner todas y cada una de las notas como tiene que ser otra cosa es que luego ya el manejo de las cuerdas y eso me complica bastante este es el que es fácil no 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 y que es fácil se subirse a un escenario y empezar al mismo tiempo y que es fácil no irse de tono no estas cosas son muy difíciles hay que enseñarlas y llevan mucho trabajo por detrás y además cada vez me di cuenta de lo que estabas diciendo porque cada vez es más complicado o sea saber cantar y saber ejecutar algo tienes que tener mucho gusto y cuando te pones delante de un micro es cuando te das cuenta cuando vas a grabar y dices joder cómo cantaba esta gente y tal qué gusto tenían eso es algo eso es algo que lo que verdad de lo que hablábamos el otro día de que cuando escuchábamos ya sé que es el libro pero déjame que lo diga cuando escuchábamos interpretar a este hombre a Sinatra es una cosa sí hombre está en otro nivel de los demás nunca usó un efecto sí la verdad es que queda un poco Sinatra nosotros y Elvis y Martín y Ray bueno Elvis ya no Elvis ya no está Sinatra tampoco ya solo que el efecto natural en un estudio que hicieron ahí con una reverb natural eso sí que lo tienen como un secreto y bueno lo que estamos hablando de Elvis por ejemplo Elvis acaba de sacar un disco con la Filarmónica de Londres y es número uno y es número uno en venta en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania y cómo han arreglado qué forma lo han arreglado yo lo he escuchado el otro día escuché con dos temas y dije no me lo puedo creer nosotros lo tenemos es una delicia de discos bueno es que estamos hablando de gente que no tiene nada que ver entonces Tennessee Felina Biduda a Francis Netra y Elvis bueno pues lo dicho señores ahora ya sí estamos llegando a la primera hora en Cerca de las Estrellas nuestros invitados hoy han sido Tennessee con motivo de la presentación de su libro secreto a voces imprescindible en la librería de su casa pero ya el disco de Navidad no es que sea imprescindible es que si no lo tiene usted y yo voy a casa y no me lo ponen pues no vuelvo a ver no vuelvo a ver casi dura una hora quiero decir que es fenomenal para cuando estás haciendo la cena no que no vuelvas por qué más y estás cantando es adictivo porque todo el mundo dice let's no let's no let's no y al final estás tú con el let's no y te tiras tú y te levantas con el let's no porque se te ha quedado aquí es que te levantas por la manera pones un disquito esto oye tenemos el jingle bell rock ¿lo tenemos orquestado? no lo tenemos es a capela lo tenemos a capela sí pero ponedlo porque es una es una preciosidad pues a capela el número uno lo preparas ya que va a ser la despedida jingle bell rock ¿quién lo hacía esto? Bobby Riddle lo hacía bueno lo hicieron mucha gente pero así en rock lo hizo en los platters también sí en una versión muy parecida sí 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 a ver one two three four jingle bell jingle bell jingle bell jingle bell ring jingle bell swing it's going down it's going out it's a little fun but now the jingle hub has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell jingle bell jingle bell time bensin' and brown jingle bell square in the frosty air what a bright time it's the right time to rock the night away jingle bell time it's a swell time rock to go leading in one horror sleigh beaty up jingle horror speak of your feet jingle roll around the court mix and mingle in the jingling peep that's the jingle bell that's the jingle bell rock bing 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 en King Albert's Dream oye, mola esto mola esto es muy divertido, es que la Navidad es divertida claro, es que lo puedes cantar que no pasa nada, si está haciendo un tiempo espléndido porque llueva no pasa nada, si además viene bien incluso señores, son las 10 y 3 minutos una hora menos en las Islas Canarias hemos llegado al punto y final de esta entrevista ahora, no del programa que de ahora y hasta las 12 anda que no resta pero eso sí, se quedan los golfos las personas del centro bueno, vamos porque a esas horas me tengo que quedar yo claro, has dicho que quedan los golfos me tengo que quedar yo, a ver si claro, ves, ahí me quedo yo aquí está el tío todo tiene su guada, gracias Isidro Arenas muchas gracias, gracias Roberto Gil gracias a vosotros, gracias a vosotros como siempre, un placer tenés y amigos, en directo, cómprense el disco y el libro es un, por cierto, un fantástico regalo de Navidad fantástico regalo de Navidad no lo hemos dicho, pero hay como 14 packs distintos combinados con todo nuestro producto para que la gente se pueda comprar a un pueblo inigualable qué regalito además de Navidad, más bonito primero, regalar un libro siempre es un espectáculo, ¿verdad? pero si además de regalar un libro regalas un disco el libro y la rosa, pues ahora el libro y el CD el libro y la fiesta el libro y Tennessee Tennessee, efectivamente el libro de Tennessee más Tennessee con el CD Tennessee con un libro y con música la buscamos y cantar a Paco Umbral vamos y estábamos hablando estábamos hablando de Francinatra, imagínate todo eso juntos bueno, bueno, bueno a la mierda que no vamos señores les dejamos con José Antonio Aguilar y con Espinosa las próximas dos horas gracias a todos gracias a Tennessee bueno, Isidro se quedará también con los golfos nos esperamos aquí cuando el disco de la Warner esté fuera calentito antes de nadie aquí a presentar un doble CD además espectacular porque va a venir con un formato también con un librito dentro con más fotografía estamos que lo tiramos hoy venga, ala hasta siempre sabrá encender lo que nunca yo te dejaré hay un lugar donde podremos vivir tú y yo si no comprende esta situación o si de amor entre los dos a la clara recuerda que el fuego va también y ya más no te habrá entender que nunca yo te dejaré debes saber que ya no eres la niña de ayer y que te vas haciendo mujer tú debes de elegir 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 tú debes de boo no me Gracias.